5 paquetes que simulaban contener linaza fueron confiscados en una de las bodegas del Aeropuerto Internacional Aurora porque se determinó que contenían droga denominada heroína. El vocero policial Jorge Aguilar Chinchilla informó que, entre otros detalles, les llamó la atención el sello de seguridad y una protección adicional de cada paquete. El producto estaba preparado para ser enviado a otro país. Coinformación de Heli Muñoz, reporta para Prensa Libre Hoy, Fernando Maxul.